¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? En la época en que yo fui estudiante en la universidad, los doctores en psicología eran muy escasos, pero a medida que se fue desarrollando el conocimiento en psicología, que la gente fue estudiando en otros países, la necesidad de formación a nivel de doctorado, de investigación, fue mucho mayor. Y en ese sentido los programas cambiaron bastante sustancialmente.